Yo pongo el título, Talleres de Justicia, y le digo, Creación. Lo digo, ¿verdad? Estoy quitando la O. Le digo, Salvar. Vamos a ir a aceptar. En cambio, aquí en miscelánea, que se lleva tilde, no lo ha reproducido. Puede que ocurra que no reconozca tilde, ¿ya? En algunos casos sí, en otros no. Pero aquí sí lo ha reproducido. Talleres de Justicia, y creación. Voy a los dos mil frases. Estos son los videos que he creado. Los puedo ocupar de esta manera, o los puedo ocupar en este sentido. El video creado se lleva a prueba. Voy a buscar el video prueba. Está arriba, ¿no? Está arriba. Aquí está. Este video, yo lo voy a llevar a la carpeta que he creado, ¿ok? Entonces, selecciono aquí, para escoger la carpeta a la cual lo voy a guardar. Es en Talleres en Util. Lo señalo, aquí lo desmarco. Lo señalo ahí. Y le digo, guarda. Y aquí en esta carpeta, ya se guarda. Lo vamos a comprobar. Regreso a Canales. Voy a Talleres en Util. Y aquí adentro de un contrato. Un clic. Y ahí está el video para bajar. Vamos a ampliar el video. Le digo, ejecutar el Java. ¿Puedes poder bajarlo? Vamos a bajarlo. ¿Puedo bajarlo? ¿Puedo bajar el video? Sí. Aquí está la opción. ¿Ya? Por defecto, si usted tiene instalado el QuickTime, lo va a reconocer. Esta es una relación del proyecto de la Polica en el taller, convocado por el Junto Congreso del Proceso Visual, el Instituto de Nova, 2.2. Y contamos con la participación del proyecto Alex, y el proyecto Carlos, que les va a mandar a leer las instrucciones. Esa es la información, la descripción del video. La fecha de creación, si su búsqueda está activa, se tiene audio, y la fecha que ha sido vista, ya son dos veces. Esto, dentro de un par de horas, va a ser viral. Se van a volver famosos. Eso que también no lo hemos visto en YouTube. Luego, el link para compartir, aquí está. ¿También se tiene un código HTML para insertarlo en una página web? No. No, ¿por qué? Claro. Ya, ahí está el código HTML. Podemos nosotros ajustar en qué tamaño lo queremos compartir. La máscara, si no se puede estar. No, no se puede estar, salvo en la versión paráctica. ¿Verdad? Y podemos descargar, como les decía, para los que tienen un reproductor WIT-TIME, o si tienen un reproductor WIT-LOS-MEDIA, con el instrucción AVI, o en formato flash. ¿Verdad? Después, queda aplicado también mostrar notas, cualquier nota que agreguemos, y ahora lo vamos a hacer, mostrar el mouse, es decir, al cursor, mostrar los clips del mouse, y mostrar la sombrita del mouse. Eso no lo hemos visto todavía, pero entonces, ahora lo reproducimos, va a ver cómo aparece el mouse. Claro. Esta es una versión de prueba del mouse. Aquí no hay ni bien el tablerón. ...conocado por el segundo congreso de información virtual, el UTI-TIMOA 2002. Y contamos con la participación del profesor Alex, el profesor Yacet, y del profesor Carlos, que va a ayudar a leer las instrucciones. Letra A, ¿de qué es el equipo? El KB, Juan Luz. Y el KB, el KB, y el KB, el KB, y el KB, y el KB, y el KB, y el KB, apenas se puede ver el mouse, pero ahí está. Abre. Ahí está. Ese mouse tiene un alo alrededor, y sirve para poner énfasis en algún detalle que queremos recertar. podemos hacer también otro ejemplo de hecho, y vamos a pasar a la parte alternativa, en donde ustedes van a poner en práctica lo que hemos observado. Vamos a crear cada uno de nosotros, ¡Gracias!